Mi corazoncito Vente al pueblo No regreses a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Que el corazoncito es mio, 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 mio Que el corazoncito es mio, 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 mio Y tu eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tu no me correspondes Que el corazoncito es mio, 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 mio No regreses a nadie Es el chico de las poesias De aventura Give us our crap K.O.B Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazoncito es mio, 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 mio Yo soy el poeta de mil penas Y tu eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tu no me correspondes Y que el corazoncito es mio, mio No regreses a nadie Henry Salom es my heart Mio Ok Let me find out Que el corazoncito es mio, 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 mio Yo soy el poeta de mil penas Y tu eres mi condena Mio, 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 mio El corazoncito es mio, 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 solo mio Ay mio, ay mio, 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 mio Ay mio, 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 hey No le digas a nadie